Oye creiste que por ti yo me iba a poner a llorar Que los problemas que causaste se me iban a olvidar Nada de lo que hicimos es pa' arrepentirse Mas en cambio tu pensabas que yo siempre iba a estar triste Pero acuérdate que existe el karma mujer Que como tu me liciste a ti te la van a hacer 10 Esta vez tus celos rompieron expectativas De que te sirve lo bella si por dentro estas podrida mi niña Pasaste a ser la mujer con la que yo quise estar A la que ya no quise ver Olvídate de lo que hicimos Y pregúntale a él si te va a soportar Como te soporto este güey Yo no me he visto con clase y aun así te consentí Y no creo que te lo haga como yo te hacía sentir Te vengo a desmentir Porque pa' ponerte en cuatro solo yo te hacía sufrir Y me vienes a decir que otro ya te hace sentir Más amada, más querida Que bonito para ti Que bonito para ti Hoy mujer ya no te quiero ver Tuviste mucho tiempo y ahora te toca perder No pienses en regresar Otra ocupa ya tu lugar Me pierdo entre botellas Tu cara voy a olvidar Soy el chico que tu amabas El chico que te gustaba El de las caricias más lindas Al chico que más odiaras Eras princesa en el cuento Te hiciste la bruja mala Decidiste una aventura La historia ya está acabada Los recuerdos que guardaba Los dejé y en el pasado Olvídate de esas noches Que tu cuerpo fue mi esclavo Cambiaste amor y detalles Por algo que no lo vale Que te de todo su amor Y que su tiempo te regale Ya te mire regresando Cuando de amor él te falle El karma surgió su efecto Y para ti este detalle Yo no necesito una dama Solo es sexo en la cama Si tú te quieres ir Adelante mami Adelante mami Él te hace sentir Lo que yo no hice Algún día quieres volver La cama está para ti Y adelante mami Adelante mami Soy mujer Ya no te quiero ver Tuviste mucho tiempo Y ahora te toca perder No pienses en regresar Otra ocupa ya tu lugar Me pierdo entre botellas Tu cara voy a olvidar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.